¿Verdad que sería estupendo que las camas fueran elásticas? ¿Que disparar, dar una patada a un balón? ¿Que las sirenas, cantos de mujer? ¿O que dar la rata, siempre fuese encantador? ¿Que los aviones, volasen cargados de amistad? ¿Que los molinos, la energía que moviera en tu vida? ¿Que apuntar, fuera a soplar el guión a aquel actor? ¿Verdad que sería estupendo que los caminos fuesen puntos de encuentro? ¿Y que el encuentro, fuese el único deseo? Cabildo de Lanzarote, ¡Felices fiestas!